Jumpy, 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 jumpy ¿Cómo se pide? ¿Cómo se pide? Por favor, di más, di más, más, ok Jumpy, 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 jumpy ¿Di más, di más? ¿Pleas? ¿Pleas? Una, dos, y jumpy, jumpy, jumpy Dí por favor, di más, di más, di más, di más, más Muy bien Muy bien Jumpy, 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 jumpy Uuuh, 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 uuuh Uh-oh 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 Ok, ya, se acabo Ya, no más All done All done I'm so tired All done I'm so tired Uh-oh Uh-oh Dile no Dile no Dile no Dile no ¿Qué quieres? ¿Saltar? ¿Quieres saltar? ¿Sí? Di más 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 Jumpy, 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 jumpy Uh-oh Uh-oh I'm sorry, sorry Say sorry Dile no Sorry Di Natanya Natanya Jumpy, jumpy, jumpy Yumpy, yumpy